A continuación, la señora Intendente Municipal, profesora Silvia de Mañegaitán, tomará el juramento de ley al flamante secretario. Señor Don Gastón Gonzalo Leiva, juráis por Dios y por la patria ante sus santos evangelios, desempeñar con lealtad y honradez el cargo de secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad del Departamento Chinesito para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Transitoria Municipal. Por los valores que me dio mi padre, sí juro. Gracias. 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 Gracias.